La seguridad es lo primero. Efectivamente así es. Nos preocupamos de que a nuestros pequeños no les pase nada. Y tenemos muchas frases que aprender para evitar que se metan en líos. Como no metas los dedos en el enchufe, no toques esas tijeras y no te tires por ahí. ¿Verdad? Así que vamos a ver algunas de estas frases para que puedas empezar a usarlas hoy mismo. Vamos allá. Primero de todo. Don't touch. No toques. Esto lo vamos a usar mucho, ¿verdad que sí? Don't touch. Don't touch. Touch. No touch. Touch. Don't touch. Don't do that. Básico. No hagas eso. Don't do that. Don't do that. Don't do that. ¿Está repitiendo conmigo? Don't do that. Muy bien. It's dangerous. Por si hiciera falta decirle por qué no debe hacer eso. Oye, es peligroso. It's dangerous. Vamos a ver esta palabra. Dangerous. 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 Escúchala bien. Cierra los ojos. Escúchala y repite el sonido. Dangerous. Dangerous. ¿Has cogido bien? Dangerous. Muy bien. It's bad for you. A lo mejor el bebé dice, ¿por qué no? Why not? Pues oye, it's bad for you. No es bueno para ti, es malo para ti. It's bad for you. It's bad for you. ¿Para tú? It's bad for you. Es que bad for you. It's bad for you. Ajá. You could get hurt. ¿Te podrías hacer daño? You could get hurt. You could get hurt. Don't run in the house. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No se corre en la casa. Por ejemplo. Don't run in the house. Bien, ahora, otra vez. Don't run in the house. Se avisa aquí, aprovecha. Estas son facilitas. Sí que aprovecha para mejorar mucho tu pronunciación. Don't run in the house. Don't run in the house. Don't run in the house. I told you many times. Don't run in the house. Lo he dicho muchas veces. I told you many times. You know you can't play ball in the house. Ya sabes que no puedes jugar a la pelota dentro de casa. ¿Tienes que no puedes jugar, no. You know you can't play ball in the house. Ahora repite tú. ¿Ok? Escucha. Cierra los ojos. Escucha otra vez. You know you can't play ball in the house Muy bien También puedes decir No playing ball in the house Y a secas, así como No jugar a la pelota en la casa No playing ball in the house